Sigo recordando Te tienes loco todavía Te tienes loco todavía Tenerte cerca de mí, cerca de mí Volver a ti siempre me molesta Te juro que no veo la hora Tanta belleza Siento que he perdido la cabeza Mira tú me estás gritando mi corazón Y tu corazón regresa Cuento que quiero Siento que sé que me desespero Mira tú me estás gritando mi corazón Y tu corazón regresa Que estoy perdiendo la cabeza Dicen en la calle Que no me arretezás Pero hay un detalle Yo te lo confieso Desde que te conocí Algo me ha ido dentro de mí Dice que te necesito Y que si no me muero Te estoy perdiendo todo lo que tenía Y yo quiero tus besos y con lo que me sigas De la noche en mi cama fantasía Lo que merecís Vamos a cositas todo el día Tanta belleza Tanta belleza Siento que he perdido la cabeza Siento que he perdido la cabeza Mira tú me estás gritando mi corazón Mira tu corazón, me reza Cuanto te quiero Te canto que sin ti me desespero Mira todo este aire, todo mi corazón Mira tu corazón, me reza Estoy creyendo en la cabeza